Raúl Velasco fue un personaje muy controversial que por mucho tiempo estuvo encargado del área de espectáculos de la empresa que en su momento fue la más poderosa de Latinoamérica, de nombre Televisa. En torno a su vida personal, existen muchas especulaciones sobre sus preferencias religiosas. Incluso se comenta que por mandato de la secta satánica a la cual perteneció, condujo un programa televisivo supuestamente espiritual. Personas cercanas al conductor afirmaron que entabló una relación sentimental con la joven cantante Yuli, cuando ésta aún no tenía la mayoría de edad. En este espacio revelaremos los detalles. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Raúl Velasco Ramírez nace un 24 de abril de 1933 en Celaya, Guanajuato, México. Aunque algunos dicen que perteneció a una clase social con escasos recursos, la verdad es que no, pues su padre tenía una nutrida tienda de abarrotes, la cual le permitió a él y a su familia tener un nivel de vida aceptable. Existen muchas especulaciones sobre sus orígenes, ya que algunos dicen que en realidad era pariente directo de la esposa de Miguel Alemán Valdés, un polémico expresidente mexicano. También se comentó en algún momento que María Elena Velasco era su prima, sin embargo, esto no fue cierto. Su talento de inmediato lo representa, pues comienza a escribir en una revista local en Celaya, Guanajuato, sobre temas deportivos. Más adelante, se muda a la Ciudad de México donde trabaja como contador para el Banco Nacional de México. Paralelamente, sigue escribiendo en importantes revistas para después convertirse en columnista del periódico Novedades y el Heraldo de México. Su paso a la televisión lo hace a través de la Televisión Independiente de México, Tim. Ya para 1969, se transmite por primera vez el famoso y cotidiano programa que por algunas décadas iba a imperar en la televisión mexicana, siempre en domingo. Raúl Velasco tuvo el latino de impulsar la carrera de Yuri, una cantante que en aquellos entonces tenía 14 años de edad. Como muchas personas con poder, a cambio de este beneficio, don Raúl le pidió entablar una relación amorosa. Personas allegadas a él comentaron que estaba a punto de separarse de su esposa, la señora Dorley Clough, con el objeto de casarse con Yuri. Sin embargo, la opinión pública y la presión de la misma empresa Televisa lo obligó a que la relación sentimental terminara. También se especuló que el motivo de la pelea que tuvo Raúl Velasco con el payasito Cepillín fue precisamente por la cantante, ya que en algún momento este famoso payaso entabló una relación con Yuri. Incluso se tiene registro de que algunas revistas se hablaba de su noviazgo. Raúl Velasco por su parte intentó por todos los medios sacar a Cepillín de la televisión, pero nunca pudo lograr. Otra relación controversial que sostuvo fue con la cómica mexicana María Elena Velasco, con quien incluso se dice que entendraron un hijo. También se involucró sentimentalmente con Manuela Torres, Laura León, entre otras. Raúl Velasco muere de una terrible y dolorosa enfermedad hepática que lo llevó a tener dolores bastante incómodos en su cuerpo. Esto sucede un 24 de noviembre de 2006, cuando definitivamente su organismo no resistió. Muchas gracias y hasta la próxima.